Hola, soy Elena de Luis de Arribas Tejora. Aquí estamos otra vez y empezamos una temporada con mucha ilusión y con muchas ganas. Solo puedo decir que vamos a hacer todo lo que podemos y para hacer esta temporada mejor que año pasado. Y por eso quiero verlos todos, ayer lo dije a mi hijo, porque ya empezamos. Hola chicos, soy Laura Antoja, soy base y aterrizo aquí nueva para estar con vosotros en el cerro. Hemos venido con muchas ganas y espero que nos lo pasemos bien. Venga, un saludo.